Terpeto que hay cambios en efecto, se marcha Pablo Torre, entra Unai Hernández Recibe Julián Araujo, ah que es otro de los que está desde el arranque, Julián Araujo, que me lo dejaba yo Julián Araujo Ahí recibe, controlando ese esférico Xerxes Amper La pelea del Barça la acaba ganando Ford, Unai 18 en la Europa League, en Copa del Rey 60% de los minutos jugados y en la Supercopa el 50%, pero insisto, con unas cifras bastante buenas A ver Rafinha precisamente buscando su undécimo gol de la temporada, lo ha evitado el guardameta Maekawa Sigue el peligro para el Barça, por ahí intentaba controlar, recibiendo ese pase de Unai El control se le va un pelín largo me parece Una vez hemos hablado de Pablo Torre, de los pases que ha dado la primera parte, muy buen pase de Unai Hernández Rafinha Unai Hernández, arma la pierna izquierda, toca en Jean Patrick, eso se va a córner A regalar la temporada que viene Sí, porque insistimos que lo de hoy no es un partido de despedida y de retirada contra Valencia el pasado domingo Sino que Iniesta ya ha dicho que a sus 39 años todavía quiere seguir disfrutando del fútbol y veremos dónde lo va Un pala Gaby Vuelve a encontrar ahora a Unai Hernández El balón a punto de... Este es Gaby Gaby, Unai Cuenta a Ferran, arma la pierna, no, decide buscar el pase para el centro de Ford Punto de penalti, el remate, la parada Muy buen centro ahí de Ford y fantástico el remate Yo creo que quería buscar más el palo ...de Julio como la del último compromiso de Iniesta con el conjunto japonés Lo que hacer es hacerle presionar y defender Pero puedes construir una telaraña, una forma de trabajar del equipo que compense eso Entregar para Héctor Ford, de nuevo Gaby en la conducción El apoyo a Unai Hernández Con el control intenta zafarse de su rival Con Ferran, de nuevo Rafinha, pierna izquierda, la parada del guardameta La primera en dirección de Meillo Lalo A ese golpeo fuerte de Rafinha